¿Cómo compro regalos si estoy en plan de ahorro, pero todos en la familia esperen que les dé algo? Antes, ¿cómo puedo dar regalos donde no gaste mucho? Aquí te va un buen consejo. Regala amor, regala cariño y regala abrazos. En este planeta a esos les llevamos tacaños, pero en su planeta ellos están bien con abrazos y con cariño. Esto es un poquito cómico con esto, cuando hay tanta fricción en las familias, que es lo único que buscan. Pero la pregunta es válida. Andrés, ¿cómo le hago para comprar regalos si estoy disfrutando mucho el cambio este en mi vida? Pero está esta presión en la familia de darle regalo a todo mundo. Y qué bonito es recibir un regalo, pero es más bonito dar regalos. Por eso Jesucristo dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Yo creo que cuando entendemos eso bien y eso realmente llega hasta nuestro corazón, yo pienso que hay un diferente nivel de madurez. Qué rico, como dije, es recibir. Pero llega un punto en el que disfrutas más el dar. ¿Cómo le hago, Andrés, con los regalos estoy queriendo ahorrar? Miren, nadie se mete en problemas por pagar la luz, el agua, el gas. Siempre son los gastos inesperados lo que lleva a una persona, a una familia, a meterse en problemas financieros, a no poder ahorrar. Y estos gastos inesperados, sin duda, los regalos de la Navidad no son la excepción. Especialmente si vives en una familia que espera que lleves regalos a todo, incluyendo tus 38 sobrinos, el perro y la gata de mamá. Vivimos en una familia donde era así, todos regalos a todos. O sea, se hacía una montaña bien bonita de regalos. Los niños, todos se veían bien contentos, pero levantabas la cámara a ver a los papás y todos se veían preocupados. Ay, mamacita linda, qué bonito ver los regalos, pero ay, cómo nos va. Y bueno, y hay unos que los que no traen cara de preocupados porque dicen, ay, a ver cómo le hacemos en enero, ay, a ver cómo le hacemos. Nosotros no fuimos la excepción. Mucho de lo que terminó, no digo mucho, o sea, pero mucho de esos gastos en regalos para nosotros terminaron en tarjetas. Porque estábamos viviendo como la mayoría por años al día, de cheque en cheque, de quincena en quincena. Entonces, cuando llegaba la época de comprar regalos, pues si en el mes de octubre y noviembre muy apenas los alcanzó y en diciembre vamos a ganar lo mismo, ¿de dónde crees que va a salir dinero adicional para los regalos? Termina, no sale. Así de sencillo, simplemente no sale. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si estás en el plan de ahorro, pues no puedes ahorrar. Ahora, ¿hay algo de malo con que dejes de ahorrar un mes, un mes y medio para regalos? La verdad, creo que no. El problema es que cuando das permiso para dejar de ahorrar o dejar de continuar con el plan, ahora cualquier cosita se vuelve un permiso para dejar de ahorrar y no juntas el fondo de emergencia completo. Como que bien, salimos de deudas, pero ahora no logramos juntar los 10,000, no logramos juntar los 15,000, no logramos juntar ese dinero porque ahora, así como justificaste un montón de regalos, ahora vas a justificar cualquier otra cosa. Ahora, quiero aclarar a unos de ustedes macheteros que han dado un giro en su vida y si tú tienes el dinero para dar muchos regalos, adelante, disfruta. Simplemente, si en el pasado ya apretaste para salir de edad junto al fondo de emergencia o lo que sea, y ahorita tienes el dinero para dar el regalo a tus 38 sobrinos, dale. Por favor, no malinterpretes. Esto es para alguien que está evitando volver a meterse en un hoyo financiero o los que van un poquito, que ya vienen encaminaditos y están en plan de ahorro, pero están confrontados con todos estos gastos. No quiero dar un paso atrás. Yo ya no regreso de donde venía. A propósito, hablando de salir de un hoyo financiero o alguien que se está metiendo en problemas por la compra de regalos, ¿qué le dirías a un hermano que tú sabes que va a quedar corto para el pago de su casa o de la renta por comprarte un regalo? Creo que la lógica está en la cabeza de todos que nadie impondría los regalos por encima de las necesidades básicas. Pero si echamos un análisis y vemos lo que la gente mete en las tarjetas en esta época, no es tan... O sea, bueno, tal vez puede ser que termine la luz siendo pagada con una tarjeta de crédito porque gastaron los regalos y ahora no había para la luz. Se acabó el sueldo, la quincena, y tienen que completar con la tarjeta. Eso es lo más típico, es lo común. Pero no era el gasto de la luz. Ya sabíamos que se venía. Así que si no quieres hacer el hoyo de problemas financieros más profundo, tienes que tener la fuerza interna para poner límites. Si quieres continuar con el plan de ahorro, tienes que tener la fuerza interna para poner límites. O das regalos a menos personas o das regalos más económicos. Pero lleva prioridad el continuar con tu orden financiero. Y tal vez eso es un buen momento. Paralá con la familia y decir, oye, vamos a hacer un cambio aquí porque tuve que yo, mi esposa, mis dos hijos y mandar pedir dos, tres sobrinos y otros dos sobrinos más. Y se tomó dos rides ir desde la casa al carro para bajar tantos regalos que salieron de este carro. Si tienes el dinero, qué bonito. Pero si no, y platican ustedes entre hermanos, entre la familia. Oye, ¿cómo andan ustedes? ¿Todos están bien comprando 60 regalos? No, la verdad que sí está bien pesado. Bueno, entonces hacemos un intercambio. Tal vez entre los adultos, a los sobrinos les damos unos cuantos o lo que sea. Y ustedes figuran lo que son sus... Pero te das cuenta que esa plática significa que hay fuerza interna para que alguien haga la plática porque a otro le puede dar, pero no, pues dile tú, no, pues dile tú. Alguien tiene que decir, oye, no es el momento para andar comprando tantos regalos. Una vez más, si tú eres machetero, traes el dinero, también tienes que tener cuidado de que tú no llegas con todos y los otros hermanos tuyos no. Tiene que haber un balance ahí entre la familia. El plan, creo que ya lo sabes. Si tienen que hacer un plan, ustedes ponen un límite, vamos a gastar mil dólares en regalos, vamos a gastar 500 dólares en regalos, vamos a gastar la cantidad que sea. Hacen una lista, le ponen una cantidad y ahí deciden si dan a más personas, más económicos o a menos personas, más bonitos los regalos. La recomendación es no te pongas, no dejes que la presión de grupo caiga sobre ti al comprar tantos regalos. Una vez más, una bonita manera de pensar en esto es ¿qué le dirías a tu hermano que te va a comprar un regalo pero sabes que lo va a poner en una tarjeta de crédito? Eh, carnal, no te preocupes, no necesito un regalo. Vente, aquí te esperamos, vamos a pasarla bien. Gracias.